Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh. En este video les diré las 7 cosas que hacemos cuando estamos solos. La número 1, cantar como estúpidos y hacer sonidos de instrumentos. Mis, mis sentimientos. Por ti. La número 2, espiar a la gente. Ay, pinche vecina, hija de toda su p***. Qué buena se está poniendo la c***. Para tener 15 años está muy bien la hija de la ch***. La número 3 es andar por tu casa completamente desnudo. ¿Qué pesaron pendejos? ¿Que me iban a ver desnudo? No, ni mergas. La número 4 es masturbarte como mono en árbol de mangos. Oh sí, oh sí, Laura G. Oh sí, yo sí te parto la media callampa. Oh sí, yo sí te llevo el p***. Oh sí, Laura G, 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 G. La número 5 es hacer cosas extrañas. Mira pinche Lemurcio, el plan es este. A las 6 yo llego con las putas. Momento, 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 sí, 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 llegas con las putas. Pero, pero, ¿quién va a traer alcohol? Yo no tengo dinero para comprar alcohol. Tú tienes que traer alcohol y las putas. No, 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 hijo de tu p*** madre. No te dije que lo compraras con el dinero que me dieron por la muerte de mi abuela Mecoboya. O que entonces agarro ese dinero, compro alcohol y ¿qué te parece si compro también algunas drogas? No, 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 Lemurcio. Chinga tu madre, güey. Ya estoy tratando de dejar eso. Ya ves que aquella pinche sobredosis que tuve en la Navidad pasada, no mames. Entonces, entonces, solo putas, solo putas. Sí, compadre, solo putas. Yo las traigo. ¿Será posible que me traigas por ahí alguna lemursita por ahí que sea media zorrita? No, Lemurcio, será pura, pura vloguera. Son bien zorras todas. Bueno, 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 tráete una pinche vloguera. De unas pinches ah, 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 nalgadas. Así la ah, 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 nalgadas a la puta. La número seis es explorar tu cuerpo y experimentar con él. Así, 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 tú, 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 tres pinches, ah, 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 what the fuck, pip, 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 puta madre. La número siete es sentirte una pinche basura redactiva y entregarte a la bebida. No, 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 ni mergas, ni mergas. Yo, yo era un joven con futuro, pero, pinches viejas, te quitan todo, güey, te quitan todo. Mira, mira, pinche Meco, ven, cabrón, mira, Meco, eres mi amigo, güey, te quiero, güey, la neta. Un consejo acá de compas, de compas, sí, compas, de compas. Nunca te enamores de una vieja porque se casan, se divorcian, te quitan todo, te quitan hasta la mugre de las uñas, Meco, güey. No sé si tengas uñas, pero te compas, güey. Esta pendeja se acabó a la mierda. Abrázame, Meco, güey. Ah, su puta madre, qué razón. Ah, Meco, güey. No, te voy a violar. Esas fueron las siete cosas que hacemos cuando estamos solos. Mi Twitter, Monomunkey, página de Facebook en la descripción, ahí le puedes dar un salvaje like. Recuerda que me ayudas mucho si compartes este video. Porque si no lo compartes, tu vecino te va a pinche espiar. Hay una puta mosca aquí. Eso fue todo. Suscríbete a este canal. Compas, pinche mosca de mierda. Suscríbete a este canal. Y no se te olvide compartir este video. Eso fue todo. Yo fui Macara Keshe. Adiós, hija de tu vato. Pinche madre.